... Bueno, estamos con Juan Carlos Mamaní, responsable del área adultos mayores. Bueno, los adultos mayores vienen de para bien, ¿no? Sí, bueno, siempre en todo tipo de festejos, lamentablemente. La verdad es que realmente es lindo que ellos estén en otros lugares, que salgan de sus casas y que no se queden sentados ahí, porque en realidad yo creo que esto es más que nada. Una vez que uno terminó el trabajo en su vida, ¿no es cierto?, dando 35 años, 30 años de servicio al Estado, bueno, yo creo que ya tienen que seguir haciendo hacia adelante. ¿Están preparando ya un posible viaje a qué provincia? El tema de, ¿no es cierto?, el viaje a Mendoza, hay un viaje que salió también de la dirección provincial de adultos mayores de la provincia de Jujuy, es a Mendoza, 5 días a Mendoza, 2 días a Catamarca y 2 días a La Rioja, ¿no es cierto?, que es un valor de 6.000 pesos. Quiero aclarar también a toda la gente, ¿no es cierto?, que no es que uno quiera cobrarle mucho, ni nada por decirlo, estamos tratando, pero son viajes que salen esporádicos, y bueno, que se los manifieste y se los da a publicar, porque realmente algunos, por ahí algunos pueden, hay mucha gente que también está diciendo que no pueden, porque el costo es mucho, y la gente, ¿no es cierto?, los jubilados están cobrando la mínima, 4.000 y pico de pesos, bueno, ahora se fueron casi 5.000 pesos con el aumento que hubo, pero de todas maneras estamos tratando de ver, ¿no es cierto?, que realmente sacarle lo mejor posible para que los adultos también salgan, por ejemplo el PAMI, estamos haciendo gestiones para que realmente, ¿no es cierto?, también nos den totalmente gratuito, lo mismo la dirección de adultos mayores. Bueno, se están realizando ya algunas inscripciones, ¿ya tiene fecha para la salida? Sí, esta tarde, el día de mañana, miércoles a las 18 horas, va a haber información sobre este tema, no es cierto, el viaje a Mendoza, todos aquellos que quieran informarse, pueden llegar acá a las 18 horas, en el municipio de adultos mayores, para informarse sobre el viaje a Mendoza. Muchas gracias.